¡Paraquete! ¡Paraquete! ¡Que no me quiten! ¡Que no me quiten! Yo lo más quiero ¡Sos sus besitos! ¡Sos sus besitos de cabezas! ¡Los que me llevan! ¡Los que me llevan al mismo cielo! ¡Directamente de la plataforma! ¡Cando a la bella en la arena! ¡Directamente de la pantalla! ¡Yo quiero estar sin ti un día, sin que espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso a todos nosotros!